Más de 5 mil estudiantes de diferentes universidades del país participarán del 25º Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Administrativas que se realizará dentro de 5 días en la ciudad de Tarapoto, en el cual participarán ponentes magistrales nacionales e internacionales sobre competitividad del talento humano empresarial que busca fomentar líderes para una vida exitosa. El día de hoy estaremos realizando la conferencia de prensa en donde brindaremos mayor información respecto al evento a realizarse. Estamos a tan solo 5 días de realizarse el evento, evento que conmemora a más de 5 mil estudiantes que tendremos acogiendo en nuestra presión de Tarapoto en donde contaremos con la presencia de importantes conferencistas, destacados políticos y sobre todo agradeciendo a nuestra alma matra que es la Universidad de Cesar Barrio que está contribuyendo con el desarrollo académico de aquellos jóvenes estudiantes y también profesionales que están viniendo en esta oportunidad a nuestra ciudad de Tarapoto y sobre todo también agradecer a nuestras autoridades. ¿Las ponencias que se dedicarán sobre qué básicamente son? Específicamente el título del evento lleva competitividad del talento humano empresarial fomentando líderes para una vida exitosa. Entonces la línea de investigación es gestión del talento humano. Las conferencias a realizarse hablan directamente acerca del ámbito empresarial en el cual se van a desarrollar las distintas ponencias. Tenemos ponencias internacionales y ponencias nacionales. Carla Paredes, presidente del CONEA Tarapoto, señaló que el evento durará una semana en donde estarán estudiantes de distintas universidades de las 25 regiones del país. El evento dura exactamente una semana en donde los estudiantes de las distintas ciudades del Perú asistan a los eventos académicos y también tenemos nuestros eventos socioculturales en donde se abarcarán de conocimientos y sobre todo de experiencias en nuestra violación de Tarapoto. ¿Estudiantes de qué universidades vendrán? Tenemos de los 24 departamentos del Perú, tenemos de la universidad filial, la sede central de Lima, la universidad de Lima Norte, UCB Lima Norte, la señora de CIPAM, la Pedro Rugal y distintas universidades que nos acompañarán en esta semana del evento. ¿Solo estudiantes de la carrera de administración? También de carrera de administración y las carreras afines con lo que respecta a las ciencias empresariales, ya ves de contabilidad, marketing, y profesionales también que están viniendo a participar de este evento. En tanto, señaló que los estudiantes que deseen participar, el costo será de 180 soles para los que vienen de otras regiones y 140 soles para los de San Martín. Exactamente, nosotros estamos teniendo puntos de venta, de inscripción, por así decirlo. Lo tenemos acá ubicado en la Universidad César Vallejo, en la filial en el campus, también en las distintas universidades de Tarapoto, que están haciendo la inscripción y el pago de manera presencial para tratar de ahorrarse el procedimiento de inscripción. ¿Cuál es el costo? El costo para las personas de afuera, los estudiantes de afuera, está costando 180 nuevos soles, en donde se llevarán los beneficios de la asistencia a las ponencias, la asistencia a los eventos sociales y la triple certificación que está dado por la Universidad César Vallejo, por África Nacional de la Asociación Peruana de Ciencias Empresariales y el Corlandes. Pero para los de la ciudad de Tarapoto, vale recalcar, para los estudiantes, por ser la ciudad sede, está costando a tan solo 140 nuevos soles para todos aquellos estudiantes que deseen participar de este dicho evento.